La paralización de camiones recolectores de basura en las instalaciones de la empresa metropolitana de aseo en la forestal en el sur de Quito. Preocupa a la ciudadanía y a varios concejales quienes coinciden que la recolección de basura es ineficiente debido a este problema. Me parece súper mal, no sé si es que faltará hacerle mantenimiento, pero deben de salir a cubrir todo lo que es Quito. Hay muchos barrios, yo que estoy en todos los sectores, muchos barrios botados que hay bastante basura. Por ejemplo, más del día ya los perros hacen floreros, digamos, los basureros. Las partes, por ejemplo, si te bajas la parte allí, no van recogiendo, pasan unas camionetas de vez en cuando que lo hacen. Ante la preocupación ciudadana, el concejal de Quito, Fidel Chamba, anunció que se iniciará un proceso de fiscalización para investigar la situación de los camiones de basura detenidos. Se ha podido conocer de manera exproficial que existen 18 unidades que están paralizadas y 44 también en estado de situación. Lamentablemente, el no mantenimiento que se ha dado a estas unidades hace que este momento Quito se enfrente a una situación bastante delicada respecto del proceso de recolección. Además, explicó que buscará obtener información detallada sobre el número de vehículos disponibles para la recolección de basura por parte de Maceo. En primer lugar, ¿cuántas unidades efectivamente están paralizadas? Segundo, ¿cuáles son los contratos de mantenimiento que se tienen sobre esas unidades? Buscamos al gerente de la empresa municipal encargada de la recolección de residuos en Quito, pero el Departamento de Comunicación informó que se emitirá un pronunciamiento oficial en los próximos días. En este contexto, Chamba explicó que existe un contrato existente con la empresa Recovac, responsable de financiar la nueva flota de recolección de basura. El concejal aseguró que solicitará información adicional sobre este contrato para esclarecer la situación. Recordemos que en el 2019 Recovac puso en ejecución un contrato que fue suscrito en el 2018, el mismo que tenía vigencia por 60 meses. La pregunta es, y señor gerente de Maceo, ¿qué es lo que va a pasar cuando Quito deje de tener en ejecución este contrato de recolección de basura? Quito genera aproximadamente 2.200 toneladas de basura diarias, por lo que de acuerdo a varios ciudadanos y autoridades, la falta de recolección oportuna es un problema persistente en algunos sectores de la ciudad.